Buenos días amigos y amigas del canal del Vuelto del Cura. Feliz día de la Asunción. Hoy es un día en casa para recordar un día triste, el santo de mi madre. Hace ya muchos años que el cáncer se la llevó. Y bueno, siempre, siempre, desde hace mucho tiempo, procuramos plantar nuestros ojos tiernos el día de la Asunción. Entonces hoy nos vamos a poner a degradarles y a preparar para plantar. Os enseño cómo lo tenemos el tema para que os deis una idea más o menos de lo que estamos haciendo en estos días de descanso. Bueno, pues mirad, aquí plantamos las coles. ¿Y por qué tenemos estas cajas aquí? Las tenemos porque cuando aprieta el sol del mediodía las tapamos, así tal cual, y después las destapamos por la tarde porque si no el sol nos las quema. Tenemos donde vamos a plantar nuestros ojos tiernos ya la tierra totalmente húmeda, perfecta para plantar. Las tomateras que plantamos el otro día y las que tenemos aquí, tanto las de Limida como las de nuestro amigo Hilario, que hemos estado 10 días o 15 días largos sin quitarle los tallos. Y hoy se lo hemos podado. Ya veis los tomates por ahí. Se han perdido muchísimos pomos por el tema del calor, pero bueno, es una cosa que sabíamos que iba a pasar. Y bueno, pues aquí tenemos la de Limida, que fijaros que ramilletes echan de flores. Es impresionante esta variedad. Estamos esperando a que pase un poco la calor, que el tiempo se asegure un poquillo, para coger y hacer un par de cruces para hibridar ahí unos tomates. Fijaros cómo están las judías. Este año no hemos tenido suerte con las judías. Las plantas sí están bien, pero no están como otro año la hemos tenido. Es verdad, las cosas como sean. Y las berenjenas que podamos, ¿recordáis? Que se quedaron prácticamente, pues bueno, ya están todas brotando. Fijaros qué movidas han echado. Ya tenemos por aquí un montón de berenjenas para enseguida empezar a coger. Ya podéis ver. Hemos cogido algunas, sobre todo estas de las blancas. Fijaros qué berenjenas van echando ya. Y las podamos, ya visteis que las podamos a cero prácticamente. Las dejamos, pero las berenjenas tienen la capacidad de regenerarse rápidamente. Las tenemos ya con bastantes flores por aquí. En fin, que las tenemos muy bonitas. No las hemos tratado desde que se podaron. Porque al tener anchura para airearse, pues la verdad que el mil diu no le ha atacado de momento. Entonces, pues bueno, vamos a ver si aguantamos. Bueno, pues nos vamos a poner aquí que vamos a derranar los ajos. Y ahora enseguida, si nos da tiempo, porque hoy nos han invitado a irnos. Vamos a pasar la noche a la playa. Vamos a celebrar el Día de la Virgen allí, a pesar de que nosotros no somos muy de santos. Pero bueno, vamos a pasarlo con los amigos y vamos a disfrutar un poquito del tema. Tenemos tres manojos de ajo que compramos. Podríamos guardar todos los años, pero nosotros preferimos comprarlos. Porque así aprovechamos el terreno y no tenemos que estar esperando a que el ajo se egrane y tal. Entonces, pues simplemente ahora los vamos a degranar. Ya sabéis que el ajo de San Diego es un ajo que tiene los dientes muy chiquitillos. Y que tiene muchos, muchísimos. Pues vamos a empezar con ellos. Bueno, ya veis que los dientes de ajo de San Diego son súper pequeños. Llevan tres o cuatro de fuera grandecillos, como este, por ejemplo. Pero la inmensa mayoría son chiquiticos. Son muy pequeños, ¿no veis? Pero bueno, nos van bien. Vamos quitando, procuramos quitar todos los dientes que salen fallos, que están picados del gusano y tal. Para cuando los plantemos que no tengamos muchísimos fallos en el hilo de plantación. Y bueno, pues nada. Después vamos quitando todas estas perifollas para que a la hora de plantar no nos estorben. Ya veis, ¿no veis? Este, por ejemplo, está malo. Bueno, pues este lo quitamos y ya está. Vamos rompiendo cabeza a cabeza y hasta tener todos los ajos aquí degranado. Bueno, pues ya tenemos todos nuestros ajos degranado. Lo hemos intentado aventar un poco, pero es que no se puede usar un poco de aire. Entonces, pues bueno, nos da igual que lleven un poco de cáscara. Y ahora vamos a empezar a ponerlo ya en su sitio. Cada uno supongo que sembrará los ajos a su manera. Nosotros lo hacemos así siempre, nos va bien. Y no lo hemos cambiado el método. Hay gente que lo siembra a chorrillo, otro lo siembra a media cabeza. Nosotros lo sembramos diente por diente. Bueno, pues fijaros cómo lo hacemos nosotros. Vamos haciendo tres filas de ajos separados. Una fila de la otra, tres dedos aproximadamente. Y los vamos clavando uno a uno. Y separados entre ellos, ¿lo veis? Un par de dedos. ¿Para qué? Pues para que después, a la hora de arrancarlos, nos sea más sencillo. Y aparte de eso, que hagan un buen tallo. Que el ajo sea gordo. Que tenga un tallo fuerte. Que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si los ponemos muy espesos, como mucha gente los planta a chorrillo. Pues luego no salen como a nosotros nos gusta. Entonces, como son para consumirlos nosotros, pues, y tampoco tenemos prisa, pues lo vamos haciendo así, poquito a poco. Vamos clavando diente por diente, ¿vale? Los que vemos muy chiquitillos como este, pues estos los dejamos. Los dejamos a tres. Nosotros vamos poniéndonos aquí unos pocos ajos y vamos plantándolos así. ¿Qué hacemos después de terminar de plantar? Bueno, pues después de terminar de plantar, le metemos un poco de tierra encima. ¿Vale? Para terminar de tapar esa punta. Y le ponemos paja. Paja porque ahora vienen días de muchísima calor en el mes que estamos. Y lo que queremos evitar es que se nos quemen y que se nos sequen. Entonces, bueno, pues, esta es la manera en que nosotros, es nuestra manera de plantar los ajos. No tenemos prisa, ya os digo, es un trabajo entretenido, pero bueno. Nosotros lo hacemos así siempre. Y no nos gusta poner ni medias cabezas, ni poner cuatro filas, porque luego a la hora de arrancar, queremos arrancarlos bien y queremos ir sacando los que más grandes están. Después simplemente enterrarlo un poquillo, así, tal cual. Donde no tenemos tierra, pues cogemos y con el capazo le tiramos un poco por encima y después le echamos paja. Pues así es como plantamos nosotros los ajos. Así que vamos a seguir nosotros nuestra marcha y cuando terminemos os lo mostramos. ¿Vale? Bueno, por supuesto no hace falta decir que la parte que se encierra del ajo es esta, ¿eh? La parte que va unida a la cabeza. El pico va hacia arriba. Que a veces obviamos decir cosas que damos por hecho, que todo el mundo sabe. Pero también es verdad que hay un montón de personas en nuestro canal que empiezan ahora y que hay cosas que no lo han hecho nunca. Y aunque sea una cosa que creamos que es de lógica, el que no sabe decía mi madre que es como el que no ve. Y bueno, pues entonces lo mejor es decirlo y ponerlo lo más parado posible. Porque cuanto más doblados los pongamos, luego a la hora de nacer el tallo sale torcido y a la hora de arrancarlo muchos de ellos los núcleamos. ¿Vale? Entonces pues bueno, los ponemos lo más parados posible dentro de su curvatura. Y lo vamos poniendo tal cual, ¿eh? Así. Bueno, pues la verdad que vamos... Esto es una cosa que aunque parezca que es muy lenta, pero tampoco vamos a poner una hectárea de ajo. O sea, vamos a poner aquí una fila y tampoco nos supone mayor esfuerzo el ir plantándolo así. Porque luego ya os digo que a la hora de arrancarlo y a la hora de que salgan buenos, pues es mejor que salga un ajo con un buen cuello, que tengamos un ajo grande, fuerte, con calibre para consumirlo. A nosotros este ajo nos gusta mucho, es muy versátil para hacerlo en arroyo y verduras, para hacerlo frito con unos huevos, para cualquier cosa. Bueno, para hacer las famosas gachas fritas que hacemos por aquí, es un acompañamiento incluso para comerlos crudos, lógicamente. A quien le guste, a nosotros nos gusta mucho. Bien, pues vamos... Quería hacer esa pequeña aclaración. Vamos sin parar de pinchar ajitos por aquí. Fijaros cómo llevamos las filas. Aquellas ya las hemos tapado. Estupendo. Bueno, pues ya tenemos todos los ajos sembrados, tres filas, todas entre un dedo y dos dedos de anchura, entre ajo y ajo, y otros dos dedos entre fila y fila. Y ahora le vamos a meter un poquillo de tierra por encima, le vamos a poner la paja y la vamos a mojar con la regadera, ¿vale? Para que se siente un poquillo. Después quizás le pongamos unas planchetas de esta boca abajo, para que no se vuele, porque lo que nos interesa es que el sol no le incida directamente, para intentar, por todos los medios, que germinen sin quemarse. Y lo que os decía, es nuestra manera de plantar los ajos, ni la mejor ni la peor, habrá 100 maneras, cada uno lo hace como mejor le parece, pero nosotros lo hacemos así y nos da un muy buen resultado. Y lo que sí os digo es que no lo enterréis mucho, simplemente un poquillo enterrado, la puntita prácticamente fuera, porque luego a la hora de arrancarlo es muchísimo más sencillo. Bueno, pues vamos a ver si lo terminamos, que nos vamos a la playa. Pero ya, como podéis ver, ya le hemos puesto la tierra que le faltaba por encima, para cubrir todos los picos de los ajos, ya no se ve ninguno. Y ahora vamos a ponerle la paja y la vamos a mojar un poco, porque ahora mismo ya no vamos a regar. Regamos ayer, ahora mismo están bien las plantas, no necesitan agua, y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar que hoy está ahí la temperatura un poco medio en condiciones, para ahorrarnos un riego y no saturar tanto de agua las plantas. Pues vamos a por ello. Venga, pues poco a poco vamos dejándolo todo perfecto. La tenemos ya la paja puesta y ahora lo que vamos a hacer va a ser con la regadera mojarla para que pese un poco y plancharla con una de las cajas esas, con el culo de la caja, para que no se nos vuele. Si hace luego levante. Y esto ayuda muchísimo a que el ajo no se pierda y nazca sin problemas. Pues nada, esto ya veis, es simplemente humedecerla un poco para que pese y ahora lo que vamos a hacer va a ser del sustrato que tenemos por ahí, no de agono, o sea de materia orgánica de pedrín, no, sino sustrato normal y corriente, turbo, le vamos a echar un poquillo por encima para que mantenga tanto la humedad como el peso. Bueno, esto es un sustrato universal, un sustrato de macetar normal y corriente que se lo vamos a meter por encima a la paja. Después, cuando veamos que empieza nuestro ajo a nacer, la retiramos, la dejamos ahí y sirve para después aportarla al suelo como materia orgánica cuando se descomponga y ya está. Pues fijaros cómo queda, así es como nosotros hacemos la siembra de nuestro ajo. Ahora ya está empezando a hacer calor, ¿qué hacemos? Tapamos nuestras coles con la caja, la tenemos aquí preparada, simplemente tenemos que volcarla para evitar esto, que queme la hoja, ¿vale? El primer día no se la pusimos y bueno, pues hace unas calores muy fuertes todavía y tenemos que cuidarlas para que el sol no nos las queme y ahora mismo así es la mejor opción que tenemos. Se van quedando estupendas. Ya las tenemos todas cubiertas, ya veis que es muy sencillo. Pues bueno, ya se ha hecho la mañana encima, está haciendo bastante calor y ya bueno, nos vamos a ir preparando que, como decía, nos vamos a los Alcáceres, tenemos allí unos amigos, nos han invitado. Vamos a ver el tema este de la Virgen del Mar y a pasar un ratillo y a disfrutar un día en compañía de los amigos que es una parte importante también de la vida, aparte de hacer todo lo que nos gusta, disfrutar de los amigos es importantísimo. Bueno, pues nada, aquí os dejamos este vídeo de cómo sembramos nosotros los ajos tiernos y si nos diese tiempo ahora, y está David por aquí, antes de irnos lo que vamos a hacer va a ser podar los almendros, tres almendros que tenemos aquí nuevos, que tienen dos años. Este es su segundo año y queremos darle ya la poda para que veáis cómo los vamos a dejar, ¿de acuerdo? Si está David, hacemos el vídeo y si no, pues ya lo haremos cuando volvamos mañana o pasado. Pues nada, que paséis un feliz día festivo y felicidades a las Asunciones que hayan por ahí, sobre todo al cielo, a mi madre, que se llamaba Asunción y que la llevo siempre, bueno, la llevo no, la llevamos todos presentes siempre en nuestro corazón y en nuestra cabeza y disfrutar del día que es lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.